Hola bienvenidos a mi canal, en este video voy a estar decorando este pastel de Toy Story Este pastel es un pastel muy fácil de hacer y muy sencillo pero se mira muy bonito A mi me gustó el resultado, espero que ustedes también Este pastel yo lo hice de chantilly o de whipped cream con aplicaciones de fondant También les voy a estar enseñando como forro yo los cartones o si el cake board Creo que todavía no se los enseño en ningún video entonces voy a estar haciendo esto El Woody o el monito, este es un juguete Esta es una imagen de azúcar comestible Y pues ahora si vamos a comenzar con la decoración El pan de abajo o el piso de abajo va a ser de chocolate con ganache de chocolate Las dos recetas ya las tengo aquí en mi canal, se las voy a estar dejando en la cajita de descripción El pan que estoy utilizando es de 8 pulgadas y el cartón que voy a estar utilizando es de 14 pulgadas Quería tener extra espacio para poderle hacer ese diseño de los ladrillos en la parte de abajo No mostré cuando estaba cortando mi pan de chocolate Pero siempre que voy a hacer un pastel con diferentes capas Por ejemplo este pan va a llevar 4 capas Yo utilizo un leveler, creo que así se llama en inglés En español no sé cómo se mira Pero es esa herramienta que te ayuda a cortar el pan derechito y todos a la misma altitud Para que cuando lo cortes se mire bien bonito Y también te ayuda a cuando estás enventurando tu pan que te quede parejito Aquí ya limpié un poco mi cake board Y como les dije voy a estar utilizando chantilly para este pastel Aquí voy a tratar de ponerles una foto de cuál es el que uso Aquí no sé si explicarles o no explicarles el proceso de cómo alisar un pastel Ya que pues la mera verdad no sé A veces siento que explico de más A veces siento que explico de menos Pero pues básicamente empiezo echando chantilly en la parte de arriba Y de ahí me voy yendo a los lados Echo primero chantilly arriba y me voy yendo de arriba hacia abajo Y siempre me aseguro que tengo suficiente chantilly en la parte de arriba Ya que si no hay suficiente Voy a batallar a la hora de alisar arriba Y puede ser que se me mire mi pan O lugares en donde no está perfectamente redondito Ya que estoy más o menos en este punto en que más o menos se mira bien Pero todavía tiene algunas imperfecciones Lavo mi espátula con agua calientita Y le doy una vuelta enterita Miren empiezo en un lado y termino exactamente en el mismo Para que así quede bien parejito por todos lados Si esta vez no queda bien pues nada más empiezo Hago el mismo proceso de darles las vueltas enteras Hasta que el pastel quede como yo quiero Esta vez así la voy a estar dejando Y voy a ir con la parte de arriba En la parte de arriba Aquí ustedes no pueden mirar porque yo no salgo en la cámara Pero me pongo con mi mirada a nivel de la orillita Para así mirar más o menos en donde le voy a ir quitando O que tanto quitarle Siempre la presión que se utiliza aquí Es muy mínima Eso es lo que miren Ahí ya miran que se mira mi pastel Es porque no tenía suficiente Chantillino estaba hasta arriba Entonces cuando le hice la pasada hacia adentro Se me fue de más Pero como iba a estar poniendo las aplicaciones Lo voy a estar tapando Como les dije no estoy muy preocupada Con que esta parte de abajo quede perfecta Ya así lo voy a estar dejando Y nada más voy a limpiar un poco mi cartón de abajo Así lo voy a dejar y lo voy a meter al refrigerador Mientras empiezo a trabajar con la parte de arriba del pastel Aquí estoy utilizando pan de vainilla Esas recetas se las acabo de compartir Y es el video anterior a este Pero igual se los voy a estar dejando en la cajita de descripción Por si gustan ir a verlo Para esta parte de arriba Voy a estar utilizando mousse de fresa Ya casi se me olvidaba ponerle el anillito ese del color Que va a ser el pastel A la parte de abajo Pero eso es muy importante Para evitar que este otro color Se nos salga especialmente Porque lleva fresa Y la fresa mancha color rojo Entonces es muy importante Hacer ese paso Con este pan de arriba batalló un poco Porque el mousse de fresa Lo dejé muy suavecito Yo ya sabía cuando lo iba a hacer Cuando me puse a hervir las fresas No dejé que absorbiera todo el jugo Ya era muy tarde Le apagué Y al otro día ya lo quise utilizar Porque si le volví a prender Pues se iba a calentar Y tenía que esperar a que se enfriara Y todo eso Entonces dije ya si lo voy a usar A ver si no se me resbala Y si el piso de abajo Con la presión como que si se movía Se me fue moviendo hacia un lado Entonces van a mirar Que le pongo un palillo para Bueno ahorita a ver si se alcanza a mirar aquí Ya ven que se resbalaba hacia un lado Entonces la solución que encontré para eso Fue ponerle un palillo en medio Para que no se moviera a ningún lado Y eso solucionó el problema También era mucho peso Porque pues el pastel estaba muy alto Y pues el peso y todo eso Es lo que hacía que se resbalara En este momento es cuando le pongo el palo Porque como les digo Lo estaba tratando de alisar Y se me movía todavía Entonces le puse ese palo Para que ya no se siguiera moviendo Y esa fue la solución Si te está gustando este video No olvides regalarme tu dedito arriba Si eres nuevo por mi canal Te invito a que te suscribas Y si ya eres parte de mis suscriptores Muchas gracias a cada uno de ustedes ¡Gracias! 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 Ya así lo voy a estar dejando Y de una vez voy a montarlo ya arriba Ya que esté arriba Voy a alisar la parte de arriba Porque quería hacerlo Ya que tuviera el palo de en medio puesto Ahorita van a mirar eso Aquí nada más agarré El molde de 6 pulgadas Para ver más o menos En donde tenía que poner el pastel Y como este pan es de 6 pulgadas No está muy pesado Entonces nada más estuve utilizando 5 de estos popotes gruesos Y eso fue suficiente El pan no se movió para nada Y ahora sí le voy a poner el palo que va en medio Para que no se nos muevan ningún piso Siempre asegúrense de que si este pastel no es para ustedes Le dejen saber a la persona a la que le están haciendo el pastel Que tiene ese palo Eso es muy importante Normalmente si vendes pasteles Y la gente siempre te compra pasteles Pues ya van a saber que los pasteles tienen un pico Pero si es una persona nueva Un pico, un palo Si es una persona nueva Pues siempre es muy importante decirles Ya así lo voy a estar dejando Como les dije Yo hice este paso de alisar la parte de arriba Al último Porque tenía ese miedo De que si lo hacía Tenía que quitar ese palo Y no creía que si duraba mucho Sin el palo Que se me fueran yendo para un lado Los pisos Y aquí como miran Pues es muy fácil Nada más estoy utilizando fondant negro El fondant que yo utilizo Es fondant casero Aquí abajo otra vez Como ya les dije Les voy a estar dejando Todos los videos que les puedan servir Aquí voy a estar colocando Como les dije al principio Una imagen de hoja de azúcar Esta no es de arroz Si yo estuviera utilizando una de arroz Le hubiera puesto una placa De fondant blanco abajo Y para hacer las nubes Como miraron Igual estoy utilizando El chantilly Y con esta palita chiquita Nada más estoy tratando De alisarle un poco Si no tienen estas palitas Pues pueden utilizar Una espátula Pero que no esté muy grande Aunque a mi me gusta mucho Utilizar esta palita Se me hizo mucho más fácil hacerlo Igual las nubes Igual que la parte negra de abajo Nada más las puse En donde yo creía conveniente Y en donde yo mirara Que hubiera lugares Como ahí abajo Que se mirara feo Para tapar todo eso Y así ya nada más Voy a dejar Lo que viene siendo La parte del pastel Como miraron Es muy fácil de hacer Ahora vamos a ir A como cubro La parte de abajo O el cartón De el pastel Aquí estoy utilizando Diferentes colores De café Y beige Porque son los colores Que yo ya tenía Y quería que se mirara No todo de un solo color Entonces Eso fue lo que estuve Haciendo Y nada más Hice así como Un tipo U Y lo alicé Corté a la orillita Como miraron Con el cuchillo Y estuve utilizando Esta plaquita Que la compré En el Dollar Tree No me gustó Como lo estaba haciendo Empecé de lado Entonces Le di la vuelta Y comencé A hacerlo De esta manera Nada más muevo Para un lado Y echo agua Con una brochita Muy poquita Porque ya saben Si echamos de más Pues el fondant No se lleva mucho Con el agua También pueden utilizar Manteca vegetal Si gustan Este Y como miran Nada más Lo puché Hacia adentro Lo presioné Un poquito Con mis dedos Hacia adentro Y se desliza Muy fácil Y queda perfecto Me gusta mucho Este método Porque lo puedes utilizar Con cualquier tipo De pastel Como miran Yo aquí lo estoy Utilizando Con un pastel De chantilly Y no pasó Nada Todo quedó Muy bien Claro que también Depende del tipo De chantilly Que estés utilizando Si tiene mucha humedad No se si funcione Yo siempre he utilizado Este Entonces No me ha pasado Nada Pero si te quieres Arriesgar Pues Te lo recomiendo Como miran Es muy fácil Y queda Muy bien Aquí voy a estar Remarcando Los ladrillos Con este polvito Que es para Los pasteles También puedes utilizar Colorante en gel Y licor Transparente O agua Pero yo no me quise Arriesgar Ya que mi pastel Es de Whip cream Porque Pues si utilizas El colorante En gel Y el agua Tienes que tener Más cuidado En donde parar Y también Queda un poco Brilloso Entonces que Si le das En un lado Tienes que asegurarte Que le des A toda la parte De abajo Es por eso Que yo No lo utilice Nada más Le pegué El listón Con la pistolita De silicón Caliente También puedes utilizar Ese tep Que tiene Pegamento De los dos lados Yo utilice El color azul Porque se me hizo Que resaltaba Estaba entre El color azul Y el color rojo Que creo que Se hagan mirado Muy bien Ya que el nombre Lo estoy poniendo De color amarillo Y estos son Los cortadores Que estuve utilizando Siempre que voy a poner Un nombre Comienzo Con la letra Que va en medio Y después Hago la de los lados El monito Yo no lo puse Porque primero que nada Este pastel Era para mi primito Y no me quise arriesgar Ya que este pastel Es de chantilly Y como el monito Se mueve No es un monito Firme No me quise arriesgar A que se cayera Y arruinara el pastel Si este pastel Haga sido de fondant Sin ningún problema Lo haya puesto Y haya estado Todo bien Nada más Le haga puesto En la parte de abajo O glaseado real O haya hecho Una pasta De el fondant Con agua Para que se pegara Y es todo Esto es todo Para este video Espero que les haya gustado Y los miro Hasta el próximo Bye Bye